Soy la presidenta y la fundadora de la empresa Grupo Salash. A mí me invitaron al evento de la Moody para daros un poquito los trucos, los tips que a mí me habían funcionado y por los cuales hoy tengo el placer de liderar la empresa más grande de Riviera Maya de Bienes Raíces, que ha sido lo más importante para mí, la negociación. Muchas veces pensamos que tenemos que ser o el vendedor agresivo o ese vendedor complaciente. Para mí la mejor negociación es aquella que ninguna de las dos partes siente que está perdiendo nada para que el otro lo gane. Las mentiras que nos planteamos en el momento de negociar pueden ser las que ya os he dicho antes. El otro tiene más talento, tiene más habilidades. Y hay una cosa muy importante que yo creo que a todos nos ha pasado en alguna venta, que es que sientes que la persona que está enfrente de ti tiene más capacidad financiera que tú. Y sin darte cuenta a nivel inconsciente tú te haces chiquito. Y entonces es ahí cuando crees que tu posición es de ceder. Que tú debes ceder para que el otro logre, o tú logres esa venta. Y os voy a contar la historia que a mí me contaba mi papá cuando era pequeña y que la verdad, gracias a la cual todavía la aplico y aprendí a negociar, y es la historia de la naranja. Había una vez dos princesas y las dos estaban peleando porque ambas querían una naranja. Solo quedaba una naranja. Entonces, tras un buen rato de peleas y forcejeos y las dos sin saber qué hacer, el papá llegó, que era el rey, le dijo, oigan, traten de buscar una solución y no anden peleando por la naranja. Entonces las niñas asintieron y dijeron, pues tienes razón, vamos a hacer algo justo. Agarrar la naranja y la partieron en dos. Parece justo, ¿no? Ambas quieren la naranja, solo hay una, pues la partimos a la mitad. ¿Qué sucedió después? Una de las niñas lo único que quería era la pulpa de la naranja porque tenía mucho antojo de hacer un pastel de naranja. Así que desechó toda la pulpa y se quedó tan solo con la cáscara. En cambio la otra niña lo que quería era comerse la pulpa de la naranja porque tenía muchísimo antojo de comer naranja. Entonces desechó la cáscara y se quedó con la pulpa. Lo que a veces parece una negociación justa en nuestro trabajo, y esto se aplica cuando compramos, cuando vendemos, cuando hacemos negocios con nuestros socios comerciales, con desarrolladores, con tierras, ¿sí? Cuando vamos a crecer nosotros como empresarios, lo que puede parecer una negociación justa como era esta no lo es. Porque ambas solamente obtuvieron el 50% de lo que ellos querían y ellas querían el 100%. Si hubieran tenido una comunicación efectiva, se hubieran dado cuenta que lo que una quería, a la otra no le hacía ningún mal. ¿Sí? Una de las bases más fuertes para mí, para lograr los negocios que logro, es la comunicación que tengo. Trato de tener una comunicación efectiva con todo el mundo. Trato de escuchar y trato de darme a entender. No juego, no aplico tácticas. Cuando quiero algo, soy certera en mis tiros. Y en las mesas de negociación lo digo claro y alto. ¿Para qué? Para no entrar en dires y diretes y en alargar las cosas que pueden ser muy simples. O que simplemente no se van a dar porque no son para mí. Pero termino rápido. Entonces, de una manera efectiva. Los tipos de recursos que tenemos a la hora de hacer cualquier tipo de negocio o de hacer crecer el negocio que tienes, yo los separo siempre en internos y en externos. ¿Cuáles serían mis recursos internos y que todos vosotros tenéis? Tus emociones, tus creencias y tus pensamientos. ¿Cuáles serían los externos? Las estrategias, las técnicas y las habilidades. Que aunque las habilidades os las pongo aquí, verdaderamente también es algo que se puede trabajar. Entonces, ¿cómo tienes que cuidar tú tus emociones en una negociación? ¿Cómo tienes que cuidar tú tus emociones para dedicarte a sea cual sea tu sector? Más si estás en el nuestro. El hecho de tener una inteligencia emocional alta va a hacer que llegues mucho antes a tu meta de lo que lo harías si fueras una persona emocionalmente torpe. Una persona que no empatiza. Una persona que no logra entender que tu deber en el mundo es entregar tu don y simplemente hacer magia con eso. Y todos tenemos uno. Es eso que seguramente tu papá, tu mamá y en la escuela te lo reprochaban en negativo. El aprender a controlarnos, el aprender a soltar cuando tenemos que soltar una operación que se atoró, el aprender a que todas las creencias que tú te dijiste en tu mente te voy a dar una buena noticia, solo esa programación que tú traes tan solo es el 5%. Y eso es lo que hay que aprender a desprogramar. El 95% de las creencias que nosotros tenemos son inculcadas. ¿Quién ha estudiado algo diferente a lo que hoy se dedica? Vea nada más. Vea nada más. ¿Y quién está orgulloso de dedicarse a algo que no ha estudiado y hoy está rompiéndola? Un aplauso para esos emprendedores. ¡Natos! Entonces ahí tienes un claro ejemplo. Una cosa es lo que tú crees que debes hacer y otra cosa es lo que verdaderamente te nace hacer. Aquí te puse habilidad, Vs, talento. Porque para mí las habilidades las adquirimos. La habilidad será transmutarlo para cambiar toda tu realidad y que seas ese arquitecto de tu futuro. Y lo que tú crees y lo que tú piensas, tal como piensas y crees, ejecutas. Al no dominar tu mente inconsciente, igual que duermes y respiras y tú no estás pensando ni le estás mandando la orden a tu cerebro, de manera inconsciente también tienes muchos patrones que te están limitando para lograr los objetivos que tienes. Y los talentos, te digo que son innatos, porque, hombre, si nos pusiéramos a hablar de fútbol, por ejemplo, pues ahí tienes un Messi que seguramente va al terreno de juego y lo ves, de los 90 minutos del partido, 35 que no ha hecho nada, pero en el minuto 80 agarra la pelota y marca tres goles. Eso es talento. Y luego hay otro jugador que quizá no sea tan talentoso, pero que se ha esforzado tanto que pese a no tener ese talento tiene una gran habilidad para jugar fútbol. Y de igual forma sale al terreno de juego y marca esos tres goles. La única diferencia es que uno, trae innato, está tocado por Dios, y el otro se ha tenido que esforzar un chorro. Esa es una frase muy mía que me encanta decirle a todos mis chicos, porque más cuando nos dedicamos a las ventas, muchas veces los vendedores nacemos, pero el talento sin formación es un desperdicio. Entonces, para mí, hoy más que nunca, con todo lo que tenemos en el mercado inmobiliario y todo lo que está cambiando, formarnos no solo en el tema inmobiliario, sino en lo que han hablado antes también con el tema de la criptomoneda, el tema del metaverso, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a llegar? De una cosa, el real estate es el primer asset mundial. Y hay mucha gente que ahora está preocupada porque se viene una recesión, porque se acaba el mundo en diciembre, también, bla, bla. Yo desde Riviera Maya te voy a decir algo. Nosotros hemos vivido, ¿cuántas crisis gustas? ¿Cuántas crisis habéis vivido vosotros en el mercado inmobiliario desde que os dedicáis en lo inmobiliario? Seguro que más de cinco, ¿no? Siempre, siempre se estabiliza y sube porque somos uno de los pocos bienes tangibles que el cliente puede decidir en todo momento. Si quiere un cash out, lo avende. Si quiere simplemente tener una renta fija, la renta de larga. Si quiere arriesgarse para ganar más, la renta en vacacional. Entonces, el bien raíz para mí es el mejor lugar del mundo donde poner tu dinero. Bueno, ¿por qué os digo esto? Soy una mala empresaria. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que o yo he tenido mucha suerte o no me ha tocado trabajar con gente que sea mala. Yo me planteaba si yo era una mala empresaria por no hacer las cosas para joder a otros. Por no tomar ventaja más que la que me toca y la que creo que me merezco cuando hago un deal con alguien en el cual yo tengo más conocimiento o estoy aportando más. Por no ser alguien que ejerce una mala praxis cuando simplemente no llego a un acuerdo con alguien. En lugar de dejarlo ahí, nos damos la mano, no hemos llegado a un acuerdo y ya está. Y como veía que eso pasaba y veía que era gente que crecía empresarialmente, yo decía, a ver, si ese va a ser mi freno. Pero, ¿te digo algo? No, está mal lo correcto. Porque hacer negocios desde el corazón, ser tú, ser tú mismo en todo momento, aportar todo lo que tienes sin necesidad de estar pensando, no me lo va a pagar, sí me lo va a pagar, apórtalo, luego ves, porque todo eso te va a regresar. Entonces, ¿cómo hago los negocios yo? Dominando mucho las emociones, eso sí. Estudio mucho el lenguaje corporal para saber qué no me dice, qué verdaderamente me quiere decir, actúo como una brujilla un poco. Y sobre todo, todo lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, hacer negocios desde el amor se puede, yo lo llevo comprobando siete años. Voy a seguir así, no voy a hacer absolutamente nada que esté en contra de mis valores ni de mis principios como ser humano. Pues lo único que os puedo decir es que trato de hacer las cosas bien, no soy la mejor, ni muchísimo menos, aprendo todos los días y me esfuerzo todos los días. Soy muy transparente y doy resultados. Me esfuerzo todo lo que puedo y más en dar resultados y en superar las expectativas que generaron en mí. Y para finalizar, os voy a pedir un aplauso muy grande para la persona que me acompaña en la foto que estáis viendo atrás. Esa persona fue la que a mí me dio todos los valores que te puedas imaginar todas las buenas experiencias. Crecimos juntas, nos tropezamos juntas, subimos y bajamos una y otra vez. Es una persona que le tocó dejar este mundo desde mi punto de vista mucho antes de lo que le tocaba y sé que hoy seguramente está allá arriba cuidándonos a todos y además que tiene aquí a toda la familia. Así que, por favor, un aplauso muy fuerte para mi mano derecha, Adrián Alvarado. Os doy de todo mi corazón, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que algo de lo que he dicho, algo de lo que he compartido os sirva, lo podáis aplicar. Penséis las cosas dos veces en una negociación, no penséis que vais a perder nada frente a un cliente, no penséis que te toca perder simplemente porque alguien tiene un poquito más de ventaja. Que tratéis de ver las cosas un poquito desde arriba, que todo pasa por algo. si se te cayó una venta, yo siempre digo vienen dos y así pasa porque uno se esfuerza más. Si tienes una meta clara, ve por ella, no importa dónde estás hoy, no importa si ya vendiste, no importa si no vendiste nada, no importa si eres el mejor vendedor, tampoco te la creas, sigue esforzándote todos los chingados días de tu vida porque es lo único que te vas a llevar. Muchísimas gracias, buenas noches y disfrutad muchísimo del evento. ¡Gracias!